Mira como se me pone la piel Cuando te recuerdo por en la garganta me sube un río de sangre nuevo De la herida que atraviesa en parte a parte de mi cuerpo Tengo clavos en las manos y cuchillos en los dedos En la silla una corona hecha de alfileres negros Y mira como se me pone la piel cada vez que me acuerdo Que soy un hombre casado y sin embargo te quiero Entre tu casa y mi casa hay un muro de silencio De ortigas y de zumberas, de cal, de arena y de viento De madres selvas oscuras y de vidrios en acecho Un muro para que nunca lo pueda saltar el pueblo Que está rondando la llave que guarda nuestro secreto Si yo sé bien que me quieres y tú sabes que te quiero Y lo sabemos los dos y nadie puede saberlo Ayer en la plaza nueva Vida no vuelvas a hacerlo Te vi besar a mi niño A mi niño el más pequeño Y como lo besarías Ay virgen de los remedios Si fue la primera vez que a mi me distes un beso Llegué corriendo a mi casa Y alcé a mi niño del suelo Y si que nadie me viera como un ladrón en acecho De su cara de amafora Formeó mi boca tu beso Ay que alegría y que pena Creerte como te quiero Vida pase lo que pase Aunque se hunde el firmamento Aunque tu nombre y el mío Lo pisoten por el suelo Aunque la tierra se abra Y aún cuando no sepa el pueblo Que eleven nuestras banderas De amor a los cuatro vientos Sigue queriéndome así Tormento de mis tormentos Ay que alegría y que pena Quererte como te quiero ¡Oh, oh, oh, oh!